¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están? Señores, uy uy uy, hoy les tengo 4 códigos, estos son los últimos 4 códigos que se tienen descifrados Con estos completamos todo lo que se tiene descifrado hasta la fecha, aún quedan 2 encriptaciones que no se han podido decodificar al 100% Y bueno, cuando salgan pues se les subiré, pero hasta ahorita señores es todo lo que se tiene, son las últimas 4 señores Y bueno, vamos a empezar porque este va a hablar, uy uy uy, se van a quedar con el ojo cuadrado Si les han estado gustando los códigos, que han traído mucha información suculenta, ¿no? Como Pablo y el rey y los primis, este, ya ni digo nada, vamos a empezar La llave de invocación es uno de los artefactos más antiguos de toda la creación Fue utilizado por el primero para mezclar todas las dimensiones con vida, dando a cada una de ellas su equilibrio Bajo ciertas circunstancias, tiene la capacidad de formar puentes entre las dimensiones Que permiten la transferencia de la vida de ida y vuelta Reside en la dimensión 63 de la creación A ver, esto está muy muy extraño De entrada, el código empieza que esta llave de invocación fue utilizada por el primero ¿Quién es el primero? Yo diría que es Monty, porque al parecer Monty es como un tipo de dios Tal vez esta llave primeramente fue utilizada por él para darle vida a todas las dimensiones Y pasamos aquí al segundo punto importante Ya menciona que desde este punto, desde el inicio de los tiempos Ya había muchas dimensiones No se crearon con nosotros haciendo nuestro relajito en Origins Las dimensiones ya existían Lo único que nosotros hicimos fue abrir el portal y hacer que todas se mezclaran y se hiciera un relajo Pero todas las dimensiones ya existían Cada una tenía, digamos, que su historia Y todas estaban en equilibrio, todas estaban en paz Como sea, les digo, está interesante porque las dimensiones ya existían Ya habían muchas y desde aquí no lo están poniendo ¿Ok? Entonces creo que ese es un punto interesante Siguiente dice que bajo ciertas circunstancias tiene la capacidad de formar puentes Que es lo que hemos estado haciendo Richtofen usa esta llave para viajar entre dimensiones La cosa interesante aquí es bajo ciertas circunstancias ¿Cuáles son esas circunstancias? Probablemente lo que está pasando ahorita en Black Ops 3 O sea que esta llave por sí sola o más bien en paz Cuando todo está en equilibrio No puede hacer estos puentes No es como que de repente Quieras hacer un puente para ir a visitar a tu otro Nikolai Y haces un puente ¡Pum! ¡Vámonos ahora los Grovy! ¿No? Al parecer esta llave solamente obtiene este como beneficio Este como poder Cuando hay ciertas cosas sucediendo Que probablemente sea todo este relajo Lo que probablemente explica Por qué esta llave no había salido antes Porque antes no se tenía Este, digamos que estas circunstancias necesarias Para poder utilizarla de manera correcta Y por último dice que reside en la dimensión 63 de la creación No entiendo a qué se refiere a esto Probablemente a la dimensión 63 se haga referencia a Shadows of Ebu Ya vamos a ver más adelante que a la creación Se refiere como al universo Como a donde hay vida de personas Digo, ya lo vamos a ver más adelante Yo sé que ahorita suena medio pinche fumado Pero bueno, vámonos con el siguiente código Porque ¡Uy, uy, uy! Eso está largo y tendido señores Vamos a empezar con el segundo Por cierto, toda esta información viene extraída del Cronorium Y justamente por eso al inicio el código dice Cronorium extracto número tal ¿Sale? Pero bueno, empecemos Una vez que la gran guerra terminó con la derrota de Apoticón Los guardianes ascendieron a convertirse en los protectores de todos los universos Los Apoticones sobrevivientes fueron desterrados a la oscuridad del Aether Obscuro Debajo de la creación Después de millones de años de exilio en el Aether Obscuro Los Apoticones se convirtieron en criaturas retorcidas que ahora se parecen poco a los Keepers El deseo incesante de Apoticón es volver a entrar en la creación y consumir todos los universos Son los guardianes quienes nos protegen contra estos intentos de Apoticón De volver a entrar en la creación y de cualquier ser que pueda haber caído bajo su influencia Uy, este está larguito y muy, muy jugosito señores Después de la gran guerra Después de que Primis ayudó a ganar esta batalla Después de que le dijeron al rey Oye, haz el castillo de Drysendrack en este mismo lugar Después de todo eso Los Keepers ascendieron a ser los protectores Pasaron como de rango Ahora ellos son los que se van a encargar de proteger Que todo esté en paz, que todo siga en equilibrio Los Apoticones que quedaron y sobrevivieron de esa batalla Ya fueron desterrados, los mandaron a las sombras En el Aether Obscuro Debajo de la creación Y esta parte es importante Debajo de la creación Aquí, como les digo, creación se refiere a todo como lo creado por este ser supremo Que probablemente sea Monty Es decir, el mundo es la creación Entonces está hablando de debajo de la creación Pareciera que este Aether Obscuro es como el infierno representado en Black Ops 3 El Aether Normal sería como el cielo Y el Aether Obscuro está debajo de la creación Es todo lo malo Y como les digo, parecería que este es el infierno Después de millones de años de exilio En el Aether Obscuro Terminaron convirtiéndose en criaturas retorcidas Que poco se parecen a los Keepers Y ahorita van a ver por qué Se parecen a ellos Eso es lo importante, lo más jugosito de este segundo código Vámonos con el tercero Al principio, solo habían guardianes Pero entonces, la corrupción del Aether Obscuro Se filtró en el reino Y retorció las mentes de algunos de ellos Estos guardianes Se fueron hacia las sombras Y finalmente se convirtieron en Apoticón Como les digo, ellos se parecen Y en el código pasado menciona Que ya pocos se parecen de los retorcidos Y de los malvados que se convirtieron Pocos se parecen a los Keepers Y es porque ellos eran Keepers Pero el Aether Obscuro Como la maldad que tiene este reino Poco a poco se fue filtrando Poco a poco se fue mentiendo En la mente de algunos guardianes Pareciera que el Aether Obscuro Tiene a alguien Porque de otra forma ¿Cómo explicarías esta filtración Para retorcer y para conversar a los Keepers? Parece que es una persona O un monstruo O lo que sea Que empezó a tratar de seducir Y meterles ideas Y decirles pues mira Ven para acá Vas a tener poder Vas a tener etcétera ¿No? Empezaron a convencerlos Y llegó a comerse a algunos Keepers Que terminaron yéndose al mal Porque por sí solo Como que el Aether Obscuro Que convenza a alguien Se me hace medio difícil Aquí no mencionan nada De otro personaje Eso es importante mencionarlo Pero yo lo digo Porque parecería lo más lógico En fin Déjenme que piensen En la parte de abajo Pues bueno Llevamos tres códigos Y hasta ahorita Yo sé que va mucha información Al final lo vamos a resumir todo Pero vámonos con el cuarto La fuerza de la vida Del mundo muerto Permite al portador Fluir con toda la creación Ok De estos cuatro Es el que menos entiendo Pareciera que este mundo muerto Es parte del Aether Obscuro O están como conectados En cierto modo Y bueno Esto que les voy a decir ahorita Es como una pequeña idea No es como confirmado No es como confirmado Ni nada Pero pareciera que este código Indica esto que les menciono De un ser maligno Como el rey De los apoticones Porque hasta ahorita No lo conocemos Shadowman no parece ser el rey Es poderoso y todo Pero no creo que el rey Sea vencido tan fácil Imagínense una persona En este mundo muerto En este Aether Obscuro Y toda la fuerza Toda la maldad Que tiene este mundo Le permite al portador Fluir con toda la creación Es decir Todo este poder Que tiene el Aether Obscuro Metido en una persona Le permite a quien sea Que sea este sujeto Fluir Le permite ir A toda la creación Ya mencionamos Que la creación Es todos los mundos Es cualquier cosa Que sea digamos Creada O que suene medio idiota Entonces por toda esta energía El puede meterse a los mundos De esta manera Se metió Y empezó a seducir Empezó a corromper A los Keepers Que terminaron Volviéndose malignos Y convirtiéndose en apoticón Les digo Es una teoría Es solamente una idea Pero pues creo que Podría explicar algunas cosas Y es lo que más Le puedo Como sacar de sentido A este código Porque si está medio extraño Pero bueno señores Resumiendo todo Que sabemos hasta ahorita La llave de invocación Se tiene Desde el inicio De los tiempos Es una cosa Brutal Es tan brutal Que ayudó A crear la vida En todos los universos En todas las dimensiones Es una cosa Super Saiyajin Dos Los apoticones Vienen de los Keepers Eran Una misma especie Pero hubo algo Que los corrompió Y terminó Volviendo los malos Hubo esta gran batalla En donde peleó El bien contra el mal Keepers contra Apoticón En donde Primis Tomó parte Y ganaron los guardianes De este modo Los guardianes Se convierten En los protectores Y los apoticones Se van Desterrados al infierno Y por último Pareciera Que hay alguien Que tiene Toda esta fuerza De la obscuridad Todo este Es como el rey maligno Que existe En el universo De Black Ops 3 Que fue el que Primeramente manipuló Y convenció A estos Keepers De volverse malos Y tiene la habilidad De meterse En los mundos Sin ninguna limitante Sin necesidad De una llave De invocación Como nosotros Eso es lo que tenemos Hasta ahorita señores Espero que les haya gustado Este video Creo que está Muy suculento Son códigos Los junté Porque todos Venían muy de la mano Y justamente Usualmente no meto Tantos códigos En un video Pero estos Si estaban muy relacionados Y era como que Dejarlos y cortarlos Iba a arruinar Como que toda la emoción En cambio Aquí creo que Se puede contar Como una historia Como ahorita se la resumí Creo que tiene sentido Esta historia Que les platiqué Y si lo ven desde lejos Como que hasta Parezco pinche escrito ¿A poco no? En fin Pasen a chido Yo soy el tío Me siguen en mi twitter No olviden dejar su like Déjenme que piense En la parte de abajo De estos códigos Que están muy buenos Y esperemos que se descifren Pronto los otros dos Y se los voy a traer Aquí al canal En cuanto ya estén listos Porque hasta ahorita Se tienen problemas Para descifrarlos por completo Pasen a chido Y nos vemos en la próxima Bye Esto al parecer Es previo A cuando el muere Es cuando aún lo tienen capturado Cuando apenas están intentando O haciendo Más bien Los experimentos En el Esto explica Muchísimas cosas De entrada Lo capturaron Y están teniendo Como visiones Muy intensas A causa de que Le están inyectando En su cuerpo 115 Lo están bombardeando Con todo este líquido Azul Como él lo llama Y esto está haciendo Que tenga diferentes Visiones de su pasado La cosa es ¿Es su pasado O es él Que viajó al pasado?